Gracias. Los cables tienen solamente una dirección, fracción. Los prudales tienen dos direcciones, fracción y compresión. Por eso, si este elemento que ves acá termina acá y acá comienza a separarse, evita que se transforme en el elemento más fijo, que ya no se mueve, y nos da una cierta seguridad. Pero si se mueve esto, si se mueve esto, ya se mueve todo. Yo creo que ya para esta solución, la alternativa de los ingenieros es otra. Los tres tendrían que terminar. Pero la parte superior no va a ser. No, ahí hay una columna. ¿Se puede decir que acá? No, acá hay una columna. Esa columna tiene que diseñarla con respecto a la forma. No es tan difícil. Esta columna se debería de engañar desde que, por lo menos, el tramo, el tramo hasta acá, esté estable en esta dirección. ¿Ya? Estaría así, ¿no? Claro. En este mismo eje. Pero también la idea es de que esta columna que mantenga en este tramo de... El arco va a venir acá, ¿sí? Ah, bueno, ese es de que también es que se abra, pues. Pero no sé que también se vea, ¿no? No. Pero es un poco... Porque hace como acá, la vez se nace... Así. Lo que tú tienes que ver es que aquí hay un montón de fuerzas así. Y se están generando... Y esto es posible porque hay este tipo de fuerzas. Y eso es lo que controla. Ha puesto este elemento. Nada, es demasiado... Bueno, yo te digo que acá controles un poco. Lo vas a controlar totalmente. Acá, quién sabe, el elemento, este de la columna que va a estar en el punto de inflexión, evite de que se genere esto, un poco. ¿No? Pero el punto más débil va a ser este, en la parte de arriba. El punto más débil va a ser este, en la parte de arriba. Entonces, acá pone la columna y quién sabe, aquí aparezca. Ese es uno. Ahora, ¿y este por qué se mueve? Se mueve porque el viento, este, se suelta un poco y disminuye la tensión. Y hay una diferencia de tensiones acá. Uno jala más que el otro. Apenas uno juega más que el otro, uno se va para un lado. Teóricamente, los dos jalan iguales. Bueno, teóricamente. En cualquier momento, con una ráfaga o cualquier cosa, uno jala más. Y se pierde. Dice que acá hay 30. 30 y todo. Mira, el arco, esta gran luz se va a convertir en 15. Un arco de 15, con una buena proporción. Acá este, por lo menos, no necesitaría más. Entonces, el problema solo quedaría en este. Es el... Porque son 15 metros, ¿no? Es 15 metros, ¿no? Entonces ahí, claro, tienes dos alternativas. O tres, de repente. Ensecharlo y un inclinable. Claro. Si lo inclinas. Y ahí sí el tensor es mucho más efectivo, ¿no? Y hasta podría ser un tensor vertical. ¿Ya? 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 Laurita, yo había visto... No sé qué les parece esto. Perdón, si me permiten, ¿no? Yo veo que tú tienes un orden interesante, ¿no? He descubierto que aquí hay uno, dos, tres, cuatro y cinco módulos. ¿Correcto? Tres que corresponden a los conoides y dos a los extremos. Uno que está cubierto y otro que no está, ¿no? Sí. Entonces, aquí más o menos había lo que dice Aurora, ¿no? Este elemento de acá partía... O sea, se volvía en concepto de esto. Exagerando, ¿no? O sea, se volvía así, con la forma que tiene, ¿no? En un primer momento se podría poner esto. Pero luego, como estás trabajando estas curvas, ¿no? Llegar pues aquí y no colocarlo así, probablemente generar algún elemento como este. Igual acá, estos lados que están trabajando venía algo así, ¿no? De tal manera que incluso en la parte de arriba podías generar estos, digamos, manteniendo la misma línea que estás trabajando y definir justamente los espacios conoides que estás trabajando, los seis, con estos elementos que mantienen toda esta forma que estás trabajando. ¿Eso es lo que destructura, no? Sí, eso es lo que digo. O sea, no me hagas caso, como digo, ¿no? Esa es una cosa que de pronto se me ocurrió que yo lo veía. Sería una opción. Una opción, ¿no? Manteniendo siempre la misma configuración. Cosa que en algún momento, ahora va a explicar Aurora también. En la próxima vamos a pedir otra cosa distinta, ¿no? No, no, no. Pero esta es una visión que teníamos de lo que podría ser. Sí, claro. Otra pregunta. Ahora, este... También deberían de pensar que la viga no necesariamente recta o no necesariamente sola. También puede ser así. Claro. Yendo con la... Con la misma. Con la arctometría de la tela. Así es. Yo sé que no me puedo dar esto de la misma. Claro. Claro. ¿Cuánto tienes acá? Yo me imagino que es 36, claro. Y de repente solo necesitas una acá. Y adelante... Bueno, adelante ya no tienes el problema, ¿no? Claro. Bien. Por supuesto, lo que te dice el directo. Siempre en coherencia con los módulos de abajo, ¿no? Lo que tengas que poner encima, ¿no? Sea que es hacia arriba, hacia arriba, o esto. De abajo, ¿no? Gracias. Gracias.